Amigos, punto final con Alfredo Martínez de Aguilar y Jaime Velásquez. Y estábamos hablando de estos niveles de corrupción, estábamos hablando de ese entrelazamiento que existe de complicidades en la política, porque en política dicen que sos o cómplice, lo demás es demagogia. Así es. Eso de que hay ideología ya no existe. Y bueno, pues comienza a ver que hay una serie de cosas que te sorprenden. Te sorprende de repente que al final del gobierno de Gavino se sueltan todas las concesiones para crear los soxos así de forma inmediata. Tú tratas de abrir una... Un changarro. Bueno, darte a abrir algo que vendas de... Una miscelánea. Y te van a tardar años, ¿no? Y eso que te den permiso para venta de alcoholes y de cervezas por 24 horas, pues pura máquina, ¿no? Así es. Necesitas ser el dueño del changarro. Claro. Pero del changarro grande. Así es. Si no, no funciona. Y de repente comienes a ver cómo crecen unidades para las grandes empresas, ¿no? Las empresas comerciales, los superamas y todo esto, pero que todas traen una liga de nivel internacional. Así es. Pues igual, Mark, en Oaxaca hace impresionante. Pues sí. ¿No? Fue impresionante, por ejemplo, lo que siempre se habló de Gavino, de que no tenía dinero, que tuvo que recurrir al señor de las ligas para venir a una feria. Y ahora sale como uno de los hombres con mayor botín llevado fuera de Oaxaca, saqueando al pueblo de Oaxaca y nadie lo toca. Soy uno de los críticos más acervos, más ácidos de los pseudo-revolucionarios, de esos rabanitos rojos por fuera, blancos por dentro, porque su traición es doble para con el pueblo y sobre todo para con el pueblo pobre, por más que el enarbol en este eslogan, primero los pobres. ¿Por qué? Porque han destruido la educación, no solo la instrucción, sino la educación integral. Y eso ha hundido al pueblo en la ignorancia y en la miseria. Y la miseria genera ignorancia. ¿Qué tiene que ver esto con la complicidad, con la corrupción? Tan fácil y sencillo. Impedir que la gente pueda aprender a leer, a informarse, a tener una estabilidad económica que le permita comprar libros o tener tiempo disponible para leer. Consecuentemente, quien ignora su historia, tropieza más de dos veces con la misma piedra. Tradicionalmente, los clásicos han hablado de dos poderes intemporales en esta tierra. Por un lado, la iglesia, lo dice Cervantes en el Quijote, con la iglesia hemos topado Sancho. Nos guste o no nos guste, seamos o no creyentes. Por un lado, es un poder real, actuante y permanente. Por otro lado, el dinero, los empresarios y, por supuesto, los bancos. Que ya no existen mexicanos, todos son extranjeros. Todos son extranjeros. Hoy hay otros poderes fácticos que no se pueden pasar por alto. ¿Cuáles? El crimen organizado, el narcotráfico que financia campañas presidenciales. Y no solo en México, en el mundo. Para que no nos espantemos ni escandalicemos. Por eso es entendible que FEMSA del Grupo Monterrey haya financiado la campaña de Gavino Cue a cambio de la apertura de 500 puntos de venta de Oxxo. Bueno, ¿y qué me dices de dejarme luz? Por supuesto. Tengo pa' que hablar de la vida, ¿no? Por eso el regalo de edificios coloniales para el Centro Cultural San Pablo y ya no les dio tiempo para obsequiarle la casa fuerte. Que ya estaron en el tintero muchos años, ¿eh? Así es, frente a Palacio de Gobierno, junto al Templo de la Compañía de Jesús. ¿Qué negociotes se puede hacer ahí, eh? Bueno, entonces, pero está en la agenda de los pendientes. A lo mejor en este sexenio se concreta. Esperemos que no. Con estos elementos vamos entendiendo cómo ese rompecabezas gigante se va complementando. Ah, y no olvidemos, ciudad administrativa, ciudad judicial, donde, ¿quién fue el constructor? Pues nada menos ni nada más que el yerno de don Lorenzo Cerdidje, amo y señor de la transnacional mexicana Bimbo, a través de la constructora Marnos. No se debe dejar de criticar a Ulises Ruiz y su burbuja, efectivamente, porque, como tú decías, son los que sacan la cara. Pero detrás hay otros titiriteros. Son los sirvientes. Pero, pero, fíjate, Alfredo, acabas de mencionar algo del grupo Martínez Hermanos, Marnos. Claro, por supuesto. Son los hijos de Marta Sabun. Por supuesto. O sea, los vejos de Marnos son los hijos de Marta Sabun. Claro, pero además, encabezado como presidente del Consejo de Administración por el yerno de don Lorenzo. Sí, él es la cabeza. Por supuesto. Ah, y este dato... Y fue uno de los grandes operadores del propio PRI. Claro, por supuesto. Pero este dato permite adelantar lo que iba a explicar. Eso hace entendible por qué personajes corruptos como Nexahualcó y Salvatierra López gozan de total impunidad. Fue impuesto con el apoyo de Diodoro Carrasco como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. La Cámara Mexicana, la CEMIC. Ah, pues aprovechó por consigna, porque no es tan genial el señor, para asociarse vía el otorgamiento de obras a los hermanos Sabun, este, Sabun, Vivriesca, Sabun. Entonces, ahí están las piezas. Ahora, para amarrarme el dedo, señores y señoras, estos documentos los tengo en alguna caja de seguridad bancaria para que no me entuma. No soy ningún valiente, le temo a las agresiones y demás, pero me va a quedar el consuelo de aquel. A ver, sí, yo estoy de acuerdo, mi querido Alfredo. Alfredo, aquí tenemos un gran problema, un gran problema de recursos públicos, de fondos públicos utilizados para hacer grandes negocios privados. Esto lo hemos sostenido como una base, como una tesis de lo que ha sido la actual política. Entonces, cuando vemos que hay esta gran fuga de capitales que van a los bolsillos de muchos personajes políticos, de muchos personajes empresariales, de muchos grupos financieros, uno se tiene que preguntar qué va a suceder en el caso de Oaxaca cuando tenemos ya determinados la complicidad y los saqueos que han hecho personajes como Jorge Castillo, con todos estos personajes que hemos estado hablando y que siguen siendo intocables. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Oye, Germán, ¿cómo va a haber una nota? Sí, que salió. No tiene, no está inhabilitado. No tiene nada. Entonces, ¿qué se trató? Pero aún cuando lo estuviera. Se trató de una cosa que yo te voy a decir, y lo hablamos el programa pasado. Él dice, yo no tengo ningún manejo. El saqueo se hizo a través del Seguro Popular. Y el Seguro Popular lo nombra Gavino, ¿verdad? Y el Seguro Popular opera a través de la Secretaría de las Finanzas y de la Administración. Y entonces, todos esos enormes recursos fueron a parar a un grupo de ampones, ampones que todos conocemos, ¿verdad? Que están ligados a grandes personajes que ahora tienen una importancia política a nivel nacional. Pero, ojo, a reserva de abundar en el siguiente corte, cometió, igual que Rafael Pérez Gavilán Escalante, un craso error que pone en riesgo su vida en el caso de Germán Tenorio. El Saqueo traicionó, está culpando a sus cómplices y está revelando cuál fue la dinámica del saqueo. Cuidado. A ver, yo creo que esto no, perdóname, Alfredo, no creo que esto sea una denuncia. Sí, el saqueo es muy claro. Pero nadie se había atrevido desde adentro a hacerlo. No, 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 pero Alfredo, es muy claro, si tú no firmas, si tú no nombras esa parte, ¿quién es el responsable? Sí, pero eso no lo sabe la opinión pública. No, 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 no. Eso no es denuncia. Mira, de hecho hay una cosa ahí, Socrates, Alfredo. yo le he rascado porque algunos me han dicho te metes a la de salud es como si te metieras a temas de narcotráfico y de lo que he encontrado es que la verdadera confrontación fue por los grupos internos es decir efectivamente si no nombró a Salvador Monroy Germán Tenorio en el sector popular pues entonces Salvador Monroy no le va a responder a Germán Tenorio le responde el gobernador y dice a mi me vale gorro y si me tocó ver algunas algunos choques sin embargo ahora investigando más el asesinato de Rafael Pérez Gavilán se enmarca en la lucha interna porque estás hablando de muchos millones de pesos así es es de las pocas secretarías que tiene una capacidad de dispersar en muchos conceptos obra pública, adquisición de medicamentos, de equipos el famoso este acelerador lineal no sé cómo se llama que fue un escandalazo que se llevaron más de 20 millones de pesos bueno, nada más un tiro la obra pública que hizo Hugo Santos que entre Hugo Santos y León de manera irregular oye, le dio eso yo lo vi yo vi los papeles 200 millones para continuar el hospital de la mujer el hospital de la mujer lleva 400 millones entonces y no termina no ha abierto no ha atendido a un paciente 400 millones vamos a un corte y vamos a regresar con esto porque yo creo que es con lo que debemos cerrar este programa que después vamos a continuar para el fin de año ya estuvo bien y se recuerda que consiguiéramos una buena noticia las hay las hay las hay por supuesto pero es importante que se informe que se entere es indispensable que la gente sea que diga y que cada quien asuma su responsabilidad claro bueno ya estamos hablando sobre temas de adeveras vamos a un corte punto final y regresamos a la última parte de este programa